¿Cuáles son los programas nuevos que se vienen? ¿Cuáles son los programas nuevos que se vienen? ¿Su planta o complementa a Uruguay Trabaja? Ahora las empresas están postulando a ver en qué secciones se necesita personal, también van a tener capacitaciones estas personas y después según la parte de empresa pública que esté, va a ser el vínculo que tenga con las diferentes empresas privadas de Salto. ¿Habrá también capacitación para los...? Sí, 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 es un programa de trabajo que demanda cierta cantidad de horas de trabajo y cierta cantidad de horas de capacitación. Y lo estamos pensando también, estamos buscando una estrategia para que se pueda implementar el interior del departamento, ¿no? Que eso no es menor, vamos a mantener reuniones con hoteles, con más que nada la parte turística y hablar con la Intendencia por el tema de incorporar a estas personas a través de los municipios. ¿Limitaciones o especificaciones para presentarse a los amados? Es población Mides, digo, la idea es ir postulando a medida que se van presentando, bueno, van surgiendo diferentes programas de la oficina, ya hay personas que se han postulado, se les hace una serie de entrevistas, y en base a eso se va viendo dónde podrían estar mejor trabajando, ¿no? Dónde van a tener más aprendizaje y las posibilidades de trabajo que aumenten luego de la pasantía por las empresas públicas. ¿Qué cantidad de cupos se dará en 2022? Y se piensa más o menos que va a ser la misma cantidad de cupos que Uruguay trabaja. Tenemos pensado un entorno de los 200.